Pagando Paso la vida Lo más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin sueños A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo Tanto yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Así que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Que a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan No más un puño de tierra No más un puño de tierra